En el auditorio de la Universidad Estatal de Milagros está llevando a cabo la disertación de temas sobre emprendimientos dirigido a estudiantes universitarios. Karina Vargas, coordinadora de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería del Área de Vinculación, explica sobre el taller de la CFN. Bien, gracias a la gestión del vicerrectorado académico, la Máster Yesenia Cárdenas, el día de hoy se puede llevar a cabo, o ya se está dando a cabo, la conferencia dada por miembros de la CFN. Bien, ¿cuál es el objetivo? Llegar a los estudiantes y que ellos, esa imposibilidad que tiene que ver con el factor dinero, ya que tienen grandes ideas, las plasmen, las lleven a cabo. ¿En vista de qué? Que el mercado laboral se está sobresaturando y los estudiantes desean y están estudiando para trabajar. A lo mejor a futuro no lo puedan hacer en alguna empresa, pero lo pueden hacer en su propia empresa. Y además de tener su propia empresa, ellos pueden dar trabajo a otras personas. La serie de inquietudes que tienen los estudiantes sobre emprendimientos serán absueltos en esta charla, dijo Vargas. Justamente para eso es la capacitación, para que las personas del CFN respondan a todas esas preguntas e indiquen qué es lo que tienen que hacer, en qué áreas les recomiendan emprender. Pero ellos han manifestado que las áreas son muy amplias, ya que, ¿a qué están apuntando? A la activación de la matriz productiva. Señaló Vargas la importancia de adquirir conocimientos. Que lo importante de una persona, de un país, es el conocimiento. Porque los recursos naturales se pueden terminar, pero el conocimiento es un recurso ilimitado. Y los estudiantes de la Universidad Estatal del Milagro tienen arduo conocimiento. Son muy ingeniosos, pueden crear grandes cosas. De hecho, ellos tienen grandes proyectos, pero a lo mejor por esa limitante dinero no lo pueden llevar a cabo. El acto organizado por la Coordinación de Vinculación de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería del UNEMI y el aval de la CFN se llevó con toda normalidad en el auditorio del UNEMI. Vicente Peso, Telemilagro. ¡Gracias!